Marley Rose No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fumayesta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fumayesta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca La conozco desde adolescente Señorita, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has estado? ¿Dónde te has ido? Vamos a darnos el tiempo perdido La llamo Suez, lo mando a volar Tiene mi ubicación en su celular Su mejor oficio es el enamorar Las amigas nunca la han visto llorar Solo enrola con Swisher Sweets Don't like Regulatura Canoji Mandando desnudos por el IG Y el marica es un novio con emojis A mí me conoce desde el chamaquito Él le compra la ropa que luego le quito Ay, Jesús bendito Déjame bajar al infierno tantito Dicen que es cruel el amor Pero no se olvidó de nosotros Lo siento por él que lo chinga el dolor Mientras que tú estás chingando con otro Un onza de cushy, botella de nubo ¿Te acuerdas? Si quieres repetimos y fingimos Que nos quisimos como lo hicimos Cuando nos conocimos No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fuma y esta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fuma y esta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca Prendemos el lón y comienza la acción Te gusta llamarme pero sabes que no hay nadie como yo Me llamas y dejo todo por ti Sabes que nadie me pone así Humo y botellas de Genesí Algo así no se olvida fácil Dije que no me iba a enamorar Pero es que no sales de mi cabeza Tú me gustas de años atrás Tus besos nunca los voy a olvidar Quédate hasta el amanecer Eso no quiero que termine Soy tu cielo y tu infierno Baby cuando te doy mis besos Papi prendelo Ven y pásamelo Te hipnotizo Cuando bailo hasta el piso Es un vicio Nadie como yo no te consigue Esos de todas ellas Me prefieres sabes que no hay comparación No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fumayesta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca No conozco a nadie que se le parezca Estudia, trabaja, cocina, baila y fumayesta Quizá lo nuestro un día desaparezca Hoy desobedezca Fuma y deja que amanezca Quemando y quemando Te bailo, subo y bajo Quemando y quemando Tú me estás mirando Quemando y quemando Te bailo, subo y bajo Quemando y quemando Tú me estás mirando ¡Suscríbete! Más bien Parareda, contribuir Muchas gracias Muy gracias ¡Suscríbete!